Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Y para las personas que les gusta el teatro, las obras Pues aquí les tenemos una importante invitación Para que usted asista Y para ello tenemos la grata visita de Reina Gutiérrez Ella es actriz del colectivo Las Hijas del Maíz Y también está Dorlin López También ella es actriz del colectivo Las Hijas del Maíz Pues ya nos vienen a hablar sobre una invitación al estreno Juegos de Señoritas Pues ya nos van a explicar un poco en qué consiste y cuándo se van a llevar a cabo Buenos días Comentennos un poco sobre esta importante invitación que ustedes vienen a realizar Y por qué se llama El Juego de Señoritas Muchas gracias, Darlin Muchas gracias por el espacio Bueno, si nosotras somos Las Hijas del Maíz Y venimos a hacer una invitación para un estreno que tenemos Que se llama la obra Juegos de Señoritas Una obra escrita por el dramaturgo Aristides Vargas Y dirigida por la directora Alicia Pilarte Entonces vamos a estar en la sala de teatro Justo Rufino Garay Este viernes 10 y sábado 11 de noviembre A las 7 de la noche Bueno, tal vez, Dorlin, me lo aprendí, ¿verdad? Bueno, comenten un poco sobre en qué consiste Qué es lo que contiene para que los que son amantes Pues a ir al teatro a ver estas importantes obras Se animen y vayan Quien quita que vayan a las dos presentaciones Viernes y sábado Es una invitación Es una reunión de ex estudiantes Que hace 30 años que no se reúnen Y se encuentran en la casa de una compañera Y entre tragos, risas Salen ciertas memorias y ciertos recuerdos De cuando eran estudiantes Y realmente es como esa emoción De cuando reencontrás a alguien del pasado Es un reencuentro con una misma Un reencuentro con sus compañeras Y abordamos muchos temas que tienen que ver con las mujeres Cómo nos sentimos Cómo es el paso del tiempo para nosotras Cómo es el paso del tiempo para las amistades también Qué tanto está conectado el vínculo Qué tantas verdades te decís con tus amigas Qué tan sincera sos con vos misma Es realmente una obra muy linda y muy poética Quien llega seguramente se va a enamorar Y va a querer celebrar con nosotras esta reunión Que estamos haciendo con Juegos de Señoritas Que es una adaptación de fotos señoritas y esclusas Del dramaturgo argentino que decía Reina Aristides Vargas Por favor, lléguense Disfruten con nosotras Este viernes, este sábado A las 7 de la noche El valor es de 300 Córdoba En la sala Justo Rufino Garay Pueden hacer sus reservaciones También pueden hacer las compras de las entradas A través de transferencias Ahí le escriben al Justo Rufino Garay Inmediatamente le van a contestar Es un juego realmente, ¿verdad? Sí, lo interesante también Que en esta reunión Aprovechan para recordar esta etapa adolescente Pero también salen más cosas Salen muchos temas como los sueños Las frustraciones, la amistad Y el valor de seguir unidas después de muchos años Ahora, digamos en este caso entonces En el Juego de Señoritas Hay muchas facetas que se presentan ahí Somos cuatro actrices Que estamos realmente dándolo todo Y nuestros personajes son muy lindos O sea, son mujeres que cualquiera Se podría identificar con ellas Y cualquiera podría enamorarse de ellas Porque son muy sinceras, honestas, alegres Viven la vida intensamente Y es algo que los ha emocionado un montón Y como actrices es un reto Es un reto interpretar a estas mujeres Estar en la piel de ellas Porque son mujeres que viven la vida al máximo Ahora, me imagino que tal vez También está basado Digamos, por decirlo así En la vida real O en lo que viven algunas mujeres Sí, son historias de mujeres Somos muchas voces Voces de muchas mujeres Hay muchas experiencias Y son historias que bien están escritas O sea, es una propuesta del dramaturgo Pero también hay identificación con nosotras Con otras mujeres Somos muchas voces Y eso es lo bonito De que son historias De no lejos, no lejanas Sino historias cotidianas Historias que nos abrazan Historias que nos confrontan Pero también historias que nos Que nos hacen soñar Y eso de las etapas que decías También la obra de teatro Es una pieza teatral Tiene un equilibrio Entre el tema del humor Pero también el tema de la reflexión En el, durante la obra Hay diversos momentos Momentos donde los personajes Se logran reír Donde se logran poner serias Entonces es como un equilibrio Un equilibrio súper bonito Y bien logrado Pues tenemos también Con la dirección de Alicia Pilarte Que igual O sea, le hemos disfrutado Tanto este montaje Hemos disfrutado Y nos emociona muchísimo Somos un grupo de mujeres Las Hijas del Maíz Estamos conformadas Desde el 2013 Y en este montaje Tenemos la colaboración De Norbin Guevara Que también es un compañero actor Y él, este También tenemos a Lidus Capacheco Tenemos a Ingrid Mazú Reina Gutiérrez Que es fundadora De las Hijas del Maíz Y que siempre se está tomando Temáticas que afectan Y los traspasan A nosotros como mujeres Entonces, quien llega A ver la obra Llega a ver realmente Una verdad femenina Ahora, en este caso Digamos, ustedes Para llevar esta importante obra Me imagino que ustedes Cuentan con algún apoyo ¿Cómo han estado ustedes En este caso Para llevar este importante Trabajo o presentación Para las personas Que son amantes a esto? Bueno, creo que Bueno, hemos estado Con nuestros esfuerzos Hemos estado En espacios Así Espacios que nos prestan Amistades No contamos con un aporte Económico Así Fijo Pero sí creo que Nuestros aportes Nuestros tiempos Amistades También Creemos que Grupos de teatro O sea, que hay bastante Que hay mucho movimiento Del arte ahorita También está Desde el aporte Propio Propio Entonces sí Como no se cuenta Con un Con un Aporte económico Externo Pero sí Con el nuestro El del grupo de teatro Como siempre hemos estado Creo que cada una Aporta su grano de arena Cada una está buscando Hace sus aportes Desde vestuario Desde los tiempos Desde la llegada Entonces En esa Así nos movemos Así estamos Y también con el apoyo Del teatro Justo Rufino También que Pone a disposición La sala Pues para diversos grupos De teatro Entonces también eso Es muy importante Para nosotras Ahora en el caso Digamos de las personas A partir de que hora Pueden llegar Al teatro A que hora Inicia Esta presentación La presentación Inicia a las 7 Pero si usted Quiere garantizar Su puesto Ahí en el estreno Lléguese Desde las 6 6 y media Y compre Sus boletos Con tiempo Porque ya nos ha pasado Que en varios estrenos Se llena Y después la gente No puede entrar Entonces por favor Reserve con tiempo Haga su transferencia Se necesita comprar Para que no se pierde Ahí su lugar En esta fiesta Que tenemos Con Juegos Señoritas Le prometemos Que se va a divertir Bastante Que la va a disfrutar Y que se va a llevar Algo muy importante Que es un contenido Porque como decía Reina Nuestro aporte Creo que es el compromiso Hacia estas historias Que son verdades Y realidades Que muchas mujeres Estamos viviendo Entonces Lléguenselo Disfrútenlo Y sean parte De esta emoción Que nosotras sentimos Es un estreno Que de verdad Los emociona mucho Cada estreno Es diferente Pero este en especial Es por el autor El autor es muy importante Es nuestra referencia De teatro contemporáneo Fue maestro De nuestra maestra Alicia Pilar Hemos estado trabajando Con procesos teatrales Con ejercicios De Aristides Vargas Aristides Vargas Es referente En toda Centroamérica Y en toda Latinoamérica De lo que es La dramaturgia Moderna Contemporánea Es una pieza Es un género Que lo va a disfrutar muchísimo Donde se mezclan Muchas de las cosas Que han construido Otros géneros teatrales Nosotras como grupo La estamos disfrutando Un montón Entonces Lléguense Y vean esto Que queremos compartirles Este juego de señoritas Ahora Me imagino que ustedes Como las veo Tienen mayor expectativa En esta presentación Supongo que las anteriores No, no, no Realmente La emoción Sí, la emoción De que tenemos un estreno Pero realmente Todos los montajes Que hemos hecho Uy, le hemos puesto Tanto corazón Todos nos emocionan Y este es un estreno De igual Posiblemente En los próximos días Tenemos presentaciones De otras obras Que tenemos Que de igual No es estreno Pero la emoción Siempre está Y eso es lo bonito Del teatro O sea, siempre Nos emociona Siempre hay magia Siempre hay energía Y eso es lo que nos da Poner todo el corazón En el escenario Y fuera también Por eso nos mira Tan emocionadas Bueno, el mensaje Que ustedes le dan A los televidentes Para que vayan A acompañarlos Pues en la presentación De este estreno Juego de señoritas Se animen A partir de qué hora Cuánto cuesta Y los días Que ustedes van a hacer Pues sus presentaciones Sí, bueno Quedan cordialmente Invitadas E invitados A la obra De teatro Juego de señoritas El estreno De las hijas Del maíz En la sala De teatro Justo Rufino Garay Las entradas Ya están disponibles Pueden llegar A la sala O a las oficinas Del teatro Pueden escribir Pueden hacer Transferencias bancarias Y ahí buscan El número Donde Cuando ya hagan Las transferencias Envían una foto Del voucher Estas transferencias Son posibles Hasta el viernes Al mediodía Entonces O sea Pilas con eso O si no En la taquilla Del teatro El mero viernes Y sábado Siete de la noche 300 Córdobas La entrada Y pues esperamos Que nos acompañen Porque sí es muy emocionante Y muy importante Para nosotras Su apoyo Bueno Su invitación Muchísimas gracias Cada vez que alguien Lo invita al teatro Es porque realmente Quiere compartir Algo que ha aprendido Algo que le gusta Y disfruta Así que Aprovechen esta invitación Que les estamos haciendo Para que lleguen Y nos acompañen Y se diviertan también Y vean un poquito De esta emoción Que queremos compartir Con ustedes Este encuentro Y reencuentro Que tenemos Y que estamos haciendo Lo estamos haciendo De todo corazón Esperamos Que los puedan acompañar Por favor Si no compran Sus entradas Por transferencia Lléguense temprano Seis de la tarde Para que guarden Sus lugares Y no se me queden afuera Y sean parte De este fiestón Que tenemos Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por esa importante Invitación Al estreno Juego de Señoritas Nosotras Y nos vamos a ir A una pausa comercial Reconocimientos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Com Nicaragua 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 Nicaragua